El Paraíso Mexican Restaurant, la casa de las parrilladas. Venga y disfrute de las mejores parrilladas y platillos mexicanos en un gran ambiente familiar. Carnes, pollo, pescados y mariscos en las combinaciones más deliciosas, acompañados con tortillas hechas a mano. Venga y festeje con nosotros la Navidad este 24 y 25 y el Año Nuevo el 31 de diciembre, acompañados por Eclipse Total y el Chapo de Chihuahua, además de nuestro mariachi y karaoke. La gerencia y el personal de El Paraíso les desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Gracias!